Y ojalá en algún momento podamos vernos en el aeropuerto regresando al país, al país que tanto queremos. Vamos a lanzar el video de Anderson Boscán y Mónica Velázquez que lo acaban de anunciar sobre el pedido de asilo. Yo soy Mónica Velázquez. Yo soy Anderson Boscán y si estás viendo este video pregrabado es porque nos vimos en la obligación de abandonar el Ecuador, esta vez de manera indefinida. A esta hora podemos confirmar que somos formalmente solicitantes de asilo ante el gobierno de Canadá y nos encontramos ya en territorio canadiense. Desde aquí no solamente pretendemos estar a buen recaudo de las muchas amenazas, sino también de tener las garantías para contarte una historia que de otra forma sería imposible. Porque eso también es nuestro Ecuador, el Ecuador de hoy. Un país donde casi, casi es imposible cortar ciertas historias sin arriesgar la vida, sin condenarte a muerte, sin ser criminalizado. Por eso, porque nunca hemos dejado de denunciar la corrupción y sus nexos con el crimen organizado, hemos tenido que buscar las garantías suficientes. Dejamos el Ecuador para seguir contando historias. No habríamos llegado hasta aquí si no fuera por la mano solidaria e invaluable de Amnistía Internacional que nos ha guiado en este proceso legal de Reporteros Sin Fronteras, que se ha pronunciado públicamente por nuestro caso y ha seguido al detalle en nuestro periplo. Del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en la persona de Paula Berrutia, a quien le extiendo un agradecimiento por dar seguimiento a las muchísimas amenazas que hemos sufrido y enfrentado, y especialmente a la International Women Media Foundation, por patrocinar desinteresadamente nuestro caso. Toda esta ayuda internacional nos reconforta como familia y hace visible el abandono miserable de ciertas organizaciones no gubernamentales locales, más comprometidas con el poder que con la verdad. Hay algunas cosas que ustedes ya saben, que nuestra vida ha cambiado por el simple hecho de hacer periodismo. Que nuestras hijas no pueden ir a lugares públicos, que nuestra vida se redujo a un encierro en domicilio, mientras aquellos a los que denunciamos se pasan libres y con impunidad. Que nos seguían en las calles, que había drones que sobrevolaban el cuarto de nuestras hijas, que las amenazas llegaban cada semana. Desde hace casi cinco años. Un encierro casi pandémico, que duró un lustro. Todo tiene un límite, y el límite de sacrificar la libertad y la seguridad de nuestras hijas por el periodismo llegó al suyo. Ellas merecen una vida real. Lejos de la paranoia constante de un probable asesinato de sus padres. En un país donde muchas veces hay que cuidarse más de las instituciones llamadas a defenderte que de los propios criminales. Pero así también hay cosas que no saben. Por ejemplo, que la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional y el Sistema de Inteligencia Nacional dirigió seguimientos contra nuestra familia. Desde la escuela de nuestras hijas, la rutina de la salida de la casa, las rutas y calles que tomábamos al trabajo, el detalle de nuestra seguridad, las horas en las que nos movíamos, hasta las claras y precisas instrucciones de dónde asesinarnos. Hoy lo presentamos para ustedes como un documento oficial de la Fiscalía General del Estado, con sus sellos oficiales estatales. Una Fiscalía que no ha querido investigar cuáles fueron los oficiales corruptos que siguieron a nuestra familia y que planificaban un atentado en un informe que fue hallado en manos del narcotráfico. Y que mucho menos se ha interesado en contárselo al país y que más bien lo había escondido para que no pudiéramos contarlo a nosotros, como esperando que alguien terminara el trabajo sucio. Hay cosas que no saben, declaraciones juramentadas, que en las últimas horas detallan cómo en la Policía Nacional se esconde información que podría ser vital para evitar atentados contra nuestra familia. Y hay cosas que deberían saber, aquellas en las que hemos trabajado y por lo que nos hemos vuelto tan incómodos, para tanto funcionario corrupto, para tanto periodista mediocre, para tanto narcotraficante impune, para tantos ídolos con pies de barro. Porque este mensaje no es un mensaje de despedida. Mónica y yo seguiremos informando, opinando y sobre todo investigando. No nos alejaremos de ustedes, nuestra querida audiencia, por la que hacemos todo, a la que le debemos todo. Hoy nuestro corazón está con nuestra familia, que debe acomodarse en este país que no es el suyo. Lejos de sus juguetes, de los amigos, los primos, la comida, los libros, los recuerdos y el idioma. También lejos de nuestra redacción, de nuestro querido Luis Vivanco, de nuestra posta. Ese pequeñito medio de comunicación que nació para removerlo todo, para incomodarlo todo, para mostrarle a los que se creían dueños de la verdad cómo se hace periodismo. Lejos, físicamente, pero juntos, gracias al internet. Gracias a todos los que nos harán llegar su solidaridad, sus mensajes de respaldo, a los que entienden que a pesar de las diferencias, nadie merece temer por su vida, por contar la verdad. Eso, claro, habrá quien no lo entienda, de hecho, habrá quien lo celebre. Pero gracias profundamente a ti por ver y por compartir este mensaje, por expresarte, sobre todo por ser parte de esos cuatro millones de personas que todos los meses deciden confiar en la posta, ver nuestros contenidos, escuchar nuestras historias, que eligen creernos. Si no fuera por esos cuatro millones de ecuatorianos, no tendríamos un manto protector que nos hubiese mantenido con vida hasta este momento. Gracias, en el nombre de nosotros y de nuestra familia. Gracias. Eso nos alienta a seguir. Y tienen la promesa, queridos amigos, de que eso es lo que haremos. Más y mejor periodismo. Muchas gracias. Primero es eso, decir toda la solidaridad, porque ningún periodista debería pasar por esto, y sin embargo somos más y más y más los que tenemos que salir del país. Unos obligados, de forma realmente obligatoria, forzosa, y otros porque simplemente no encuentran las garantías para poder seguir viviendo ahí. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento, y se lo digo a todos los periodistas, que no son activistas, activistas soy yo. Yo sí soy activista, ellos son simplemente financiados. A esos periodistas que hoy están aplaudiendo esto, pero que les encanta tener el discurso de libertad de expresión, y de cómo me insultaron en algún momento, y de cómo realmente la prensa estuvo violentada, nunca se ha visto el hecho de que periodistas tengan que salir del país, que tengan que buscar refugio, exilio, que tengan que buscar asilo, perdón, en otro país, para seguir haciendo su trabajo. En el gobierno de Guillermo Lazo, ¿cuántos salieron? En el gobierno de Guillermo Lazo, ¿cuántos periodistas asesinaron? Justo ayer tuve yo a Carol Noroña aquí entrevistada, y fue una de las que se tuvo que ir en apoyo de algunas organizaciones, que dice Anderson Boscán, para salir del país en un momento tan crítico, donde ella estaba haciendo periodismo e investigación con respecto a los grupos de delincuencia organizada, y nadie la protegió. Y tuvo que salir del país en el gobierno de Guillermo Lazo, y en el gobierno de Daniel Novoa, que se dice que es democrático, que se dice, además que firmó convenciones con respecto a libertad de prensa y libertad de expresión, primero expulsan, destierran a una periodista que pertenece a Ecuador, porque les molestó mi crítica, porque les molestó mi coherencia, porque les molestó un ukelele con una canción. Y se acogieron de cualquier cosa para violentar y para sacarme y desterrarme de mi país. Y ahora, tal vez no hicieron lo mismo y de la misma forma, pero qué garantías tenía Mónica Velásquez, qué garantías tenían las hijas de Mónica, qué garantías tenía Anderson Boscán de seguir en un país donde en este momento a la fiscal Diana Salazar se le ha provisto de muchísimo más poder, cuando el mismo Anderson Boscán la expuso hace poco diciendo que ni quería investigar lo de Fernando Villavicencio porque pensaba que era un delincuente y que también tenía chats con él y que tenía chats de otro tipo también y que sabía de chats con otras personas y donde estaba incluida la fiscal Diana Salazar, en donde habló de cómo la fiscal Diana Salazar, en su Fiscalía General del Estado, también estaban trabajando en contubernio con la mafia albanesa. Y en este momento la fiscal tiene más poder porque se lo dieron los asambleístas. Qué garantías tenía Mónica de hacer un periodismo, qué garantías tiene Anderson Boscán de continuar con su investigación, sea como sea que la haga. Ninguna. Y ellos tenían seguridad, y ellos tenían una contingencia, y ellos tenían cierto apoyo, apoyo que nosotros no tenemos. Sin embargo, tuvieron que salir del país. Imagínate para el chochólogo, imagínate para un Andrés Durán que está todo el tiempo dando las noticias e investigación, incluso antes que la posta lo haga, y que ha sido amenazado durante muchísimo tiempo y no tiene protección, porque incluso cuando pidió protección, ustedes mismos lo han escuchado, que es una basura, que al final creo que Andrés Durán protege más a los policías que están al lado que la misma policía a él. Qué protección tienen los que hacen periodismo digital, los que hacen periodismo independiente, ya sea investigativo, ya sea de opinión. Ninguna. Porque los están siguiendo, los están vigilando, y probablemente los estén amenazando, les estén enviando toda esta granja de troles. Para muchos y para muchas es difícil continuar con este ejercicio. He visto a colegas que han decidido dar tres, cuatro, cinco pasos atrás y no dar opiniones, porque tienen miedo, porque tienen familia, porque tienen miedo de hablar, porque tienen miedo de la censura que puede ocurrir, porque también se autocensura por esta violencia que reciben. He visto a periodistas asesinados, he visto a periodistas que están pidiendo asilo en otros lados y aún no tienen respuesta. He visto a periodistas y me veo a mí delante del espejo todos los días, sabiendo que tuve que salir de mi país, alejada de mi madre, alejada de mi familia, alejada de mis mascotas, alejada de mis amigos, alejada de mi estabilidad, de mi salud, de mi educación, de absolutamente toda mi comodidad y tuve que salir por eso, porque el gobierno decidió ir en contra mía. Porque el exilio y el destierro es durísimo y eso es un método que he utilizado muchísimos poderes como una forma de tortura, porque eso es lo que quieren. El exilio te destruye, el exilio te hace extrañar, el exilio te hace querer regresar. Y es una forma de tortura que tienen ellos, sin embargo, ¿cuál es la forma de ser resiliente y cuál es la forma de hacer lucha en contra de esto que quieren hacer? Es hablar, es hablar. Y qué bueno que Mónica, a pesar de que hoy le tiembla la voz y que probablemente después, que hoy en este momento esté llorando, que mañana lo haga, que vuelva a llorar de aquí a un mes. Y qué bueno que Anderson Boscan, que es un poco más frío, digamos, que sigan hablando y que sigan haciendo su periodismo. Tienen su audiencia, tienen su audiencia, tienen incluso los detractores que los ven. Tienen un equipo. Y qué bueno que sigan hablando. Y el único consejo que les puedo dar es que sigan haciéndolo al final. Que se tengan entre ellos como familia, que se cuiden entre los dos. Qué bueno que estén juntos, que no están solos, que probablemente tengan más familiares, a todos los amigos y a toda la gente que lo quiere. Y que ojalá las cosas cambien. Y ojalá en algún momento podamos vernos en el aeropuerto regresando al país. Al país que tanto queremos. Entonces nada, toda mi solidaridad, me da mucha pena lo que ocurre. Es momento de que saquen absolutamente todo lo que saben. Ese es otro consejo que les doy. Hablen todo lo que saben. Y si tienen pruebas, expónganlas. Porque en este momento están afuera. En este momento creo, y es un momento crucial, para poder saber, si es que tienen la información como seguro la tienen, qué es lo que está ocurriendo, cuál es el sistema de corrupción que están llevando, quiénes están involucrados. Es momento de que se sepa absolutamente todo y que suelten toda la información. Si es que la tienen. Entonces, ojalá así sea. Todo mi cariño, les voy a escribir ahora, ojalá no hayan cambiado el número, pero les escribo ahora en este momento para pasarles un mensaje de solidaridad, un abrazo a la distancia, y bueno, que les vaya bien. Y hay que seguir, hay que seguir comunicando.